hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal de cripto capital y a mi página de facebook no olvides suscribirte darle me gusta para que sigas enterándote de los últimos noticias de los últimos mensajes de los últimos chismes de lo que está pasando en las cripto monedas cuáles son los últimos chismes que están pasando pues ya ustedes saben cuál corrección 683 billones de dólares ok se lanzó el protocolo de verge y verge se ha estancado ahorita está bajando otra vez hasta en 13 centavos cuando se esperaba que subiera este fue hackeado la ballena de verge que era el que estaba trabajando que fue el que desenmascaró todo lo que estaba haciendo john mcafee ok bitcoin sigue subiendo está la alza cardano se posiciona en el quinto lugar con 85 centavos cuando básicamente cuando empezó hace unos cuantos meses estaba a un centavo entonces como vemos el mercado está a la alza que tenemos casi todo en verde casi todo está este subiendo y bueno miren por ejemplo dragon chain está en 2 80 ok vamos a continuar hablando de este icio que se llama ford noxter y vamos a hablar de lo que es este el periodo de tiempo de trabajo su equipo y su token ok entonces básicamente en 2014 empiezan con su investigación y con el desarrollo en el 2015 ya ellos tienen su prueba alfa al comienzo de año y después lanzan sus características tradicionales en el 2016 lanzan su beta privado y en el 2 y en al final a final de año lanzan la parte de usuarios en vivo en 2017 es cuando ellos reescriben su código para adaptarse y prepararse a la integración del block chain y el almacenamiento descentralizado ok esto es un producto que ya estaba funcionando antes de ser implementado en el block chain y el cual este su estilo de trabajo y su modo de ver las cosas es lo que precisamente hace que sea tan interesante para utilizarlo en el block chain porque ellos buscan la privacidad y la descentralización de la información entonces a final de año en el tercer trimestre 2017 planifican su venta de token y a comienzo de año se finaliza la venta de token en el 2018 se hace la prueba de block chain en el segundo trimestre de 2018 sobre almacenamiento descentralizado la identidad digital descentralizada y el ecosistema que es de pagos de lealtad y de incentivos de recompensa usando los smart contracts de block chain de ethereum y en el tercer trimestre de 2018 es cuando se va a lanzar oficialmente la idea la infraestructura identidad de identidad digital del block chain que va a ser basado este para fort noxter y digamos que esta infraestructura identidad digital y va a estar este la la característica de llamadas en grupo encriptado para webs y para aplicaciones nativas van a tener este la opción de invitar y la función de referidos para el ecosistema fkx con incentivos quienes son su equipo su equipo está conformado por seis personas de la cual sus cofundadores son rasmus y mickey joe entonces rasmus tiene más de 20 años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones y es una persona que aboga por la privacidad es un líder fuerte y es un profesional de la ciberseguridad y mickey joe tiene una mentalidad totalmente analítica y ha trabajado más de 15 años como desarrollador de software de tiempo completo y sus mayores facciones son la ingeniería de computación la criptografía y el block chain su cfo rené ha sido contador y controlador financiero por más de 20 años emin es su cabeza de diseño dice que puede convertir ideas simples en los gráficos más complejos harán es su desarrollador de ellos respaldado por un máster en ciencia computacional provee un acercamiento innovador a la comunicación armen es el desarrollador de android que ellos traen este el desarrollo de la plataforma de android con el mayor nivel de calidad y performance y tiene un alto conocimiento en los protocolos de comunicación que sirven a millones de usuarios sus asesores son expertos en block chain y expertos en emprendimientos y en fundar empresas ok supongo que estas personas tal vez son muy importantes en europa y digamos que son personas que llevan algunos por ejemplo como david y stick tienen experiencia durante décadas durante dos décadas en fundar empresas como stick que ha tenido mucho éxito en empezar empresas en el campo del internet desde cero con mucho éxito y david también ha tenido éxito abriendo varias empresas que han crecido durante los últimos 20 años gen es un prominente inversionista ángel de las criptomonedas creador de contenido líder y asesor a los proyectos de tokens siempre hace conferencias en la en los eventos de criptomonedas y de block chain siempre participa dando conferencias está eddie tiene un largo portafolio de inversiones en el mundo y es un emprendedor inversionista y escritor michael vive es el consultor de haití este el provee consultoría táctica y estratégica también como desarrollo del servicio y carlos benvenuti que también es un emprendedor inversionista que han estado en el espacio de cripto por muchos años es un coach profesional asesor e inversionista sus socios el equipo de amasix está trabajando con ellos de la mano para lanzar su campaña de marketing y fox tail marketing entonces dice que forno for noxter tiene un equipo que tiene más de 15 en ingenieros expertos desarrolladores e investigadores y constantemente están haciendo crecer su equipo con los mejores profesionales que se desarrollan en el campo de las cripto entonces cómo será este los términos de venta de token la venta pública de token va a empezar en 47 días el 19 de febrero de 2018 la vez los términos de la venta de token será así van a ver 135 millones de tokens que serán emitidos su token se va a llamar fkx esto es equivalente a un capital de 15 millones de dólares van a ver disponibles para la venta 80 millones de tokens los tokens serán vendidos en ethereum y en bitcoin entonces el 59.5 por ciento será vendido en la venta de tokens el 12 por ciento será para socios y asesores el 11 por ciento será para incentivos en la comunidad un 10 por ciento será para la base fundacional de ford noxter y un 7.5 por ciento va a ser destinado para que lo guarden sus fundadores entonces dice que es un token que está en la plataforma de ethereum ERC 20 la venta de token terminará el 18 de marzo esto quiere decir que va a durar un mes o cuando se logre la venta completa entonces cómo se va a distribuir el presupuesto un 47 por ciento será destinado para ventas y marketing un 30 por ciento será destinado para desarrollo un 12 por ciento será para gastos legales y administrativos y un 11 por ciento para gastos varios entonces aquí nos dicen cómo contribuir y se enviar ethereum desde las billeteras que lo soporten con un límite de gas de 300 mil no enviar fondos desde casas de cambio como coinbase poloniex bit3 binance hit btc etcétera los tokens fkx serán enviados inmediatamente a la billetera de donde se de donde se mandaron los ethereum y la liquidez la liquidez adicional es garantizada localizando los tokens en el protocolo de bancor que también es uno de los socios con los que va a trabajar ford noxter no van a ser emitidos más tokens después de la venta de tokens y todos aquellos tokens que no se vayan a vender van a ser quemados ok aquí para las personas que quieren invertir simplemente deben dar clic en el botón rojo o aquí en joint token sale unirse a la venta de tokens y deben dejar sus datos ahorita es nada más para las personas que quieran invertir previo aquí tenemos en cuenta de que no pueden ser ciudadanos de singapur de eeuu incluyendo puerto rico las islas vírgenes y pues también es recomendable que lean su libro blanco pues amigos están pasando muchas cosas en el mercado bitcoin está perdiendo su dominancia tiene un 37% sin embargo está creciendo y mucha más gente se está enterando de lo que son las criptomonedas así que no te pierdas este tren que esto va a seguir creciendo vamos a seguir enterándonos de qué está pasando en el mercado y a seguir hablando de las criptomonedas más interesantes yo soy camilo cols no olvides suscribirte a mi canal de youtube dale like a mis vídeos y comparte para que los demás también se puedan informar nos vemos en el siguiente vídeo por cripto capital hasta la próxima